Romero disparó por la izquierda, va para Lofreda, echa un gran pase, echó a correr el botija Chacón, levantó... ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! Recibía la pelota Tomás Chacón, metió un centro y la pelota dio la sensación de rebotar en la mano del lateral derecho a Nicolás Rodríguez. Quiero ver la reiteración, pero no dudó. El árbitro en la contienda, Jonathan Fuentes, penal para Liverpool, Farid. Fue una maniobra brusca de Chacón con la pelota, es decir, la quiere copiar Chacón y lo toma por sorpresa el defensa de River. Que si el árbitro, nosotros en la posición en la que estamos no la vemos, pero si el árbitro vio claramente el brazo extendido, cobró con mucha determinación, ahí está Chacón que quiere cucharear la pelota por arriba. ¡Uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, no, no es penal, no. Me parece que se comió la pastilla el árbitro Fuentes. El brazo está recogido, de ninguna manera es penal. Brazo recogido no es penal. Aparte, primero dan la cadera y después en la mano de Robert Herrera en última instancia. ¡Ay, para mí es dudoso! No, no, no es penal debajo, Martín. No es penal en ninguna circunstancia porque el jugador va con el brazo recogido. Si le pega en el brazo que está levantado, yo pensé que le había pegado el brazo que estaba levantado, estirado del cuerpo. Pero si va con el brazo recogido, está tomando precauciones el jugador evitando el riesgo. Por supuesto. No es penal. Pero es una jugada de dudosa situación porque el brazo está al lado donde le pega. Pega primero la cadera y después rebota involuntariamente en el brazo. Aquí hay el ejecutante, es el Colo Ramírez, penal para Liverpool. Agazapado Salvador Hichazo, que es atajador de penales. Lindo duelo. 19 minutos, 0 a 0, River Plate con Liverpool. Va a entrar el Colo Ramírez con pierna derecha. Agazapado Salvador Hichazo, entró Ramírez. Gol de Liverpool, Juan Ignacio, el Colo Ramírez. Pelota para un lado, golero para el otro. Ramírez tiró el parante izquierdo, Hichazo, que voló hacia su punta derecha decretando a Liverpool. La apertura, el marcador de penal, el Colo. Juan Ignacio Ramírez y ya arranca con pólvora seca en este torneo. Apertura en la segunda fecha. Cuatro goles en dos partidos, notable récord para el Colo Ramírez. Goleador histórico Liverpool. Liverpool, Liverpool 1, River Plate 0. El Colo Ramírez de penal, autor del tanto. Infalible Ramírez, goleador del campeonato. Infalible. No pierde ninguna oportunidad de anotar. Inesperadamente, gana Liverpool. Y al avance Liverpool. Penal, penal, penal. Esta sí, esta me dio la sensación de que hubo un empujón claro del futbolista Gózmán Rodríguez. Igualmente me voy a apoyar en el replay. Se tiraba al ataque el conjunto de Liverpool por el Colo Ramírez. Y dio la sensación de desplazarlo Guzmán Rodríguez. Penal nuevamente para Liverpool. Esta tiene pinta de ser bien cobrada, Farid. Bueno, me voy a quedar para mirar la jugada. Fue seguro Jonathan Fuentes. Tan seguro como cuando le erró en la anterior. Desde el punto penal se le soluciona el partido al equipo de Liverpool. Ay, ay, ay. Me quedan enormes dudas, Martín. ¿Qué querés que te diga? Me quedan enormes dudas. No sé en qué momento lo toca. Da la sensación de desplazarlo, por lo menos los brazos en la reiteración. Lo que tiene un replay es que uno no puede notar la fuerza que hace el marcador sobre el atacante. ¿Pero cuál fue el punto de contacto? Las manos, el empujón, el desplazamiento. Pero bueno, este fue más penal que el otro. Por lo menos seguro. Aquí hay penal para Liverpool. Atención que está el Colo Ramírez. Va a disparar. De derecha. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Ramírez. Le pegó muy bien. Bajo al ángulo inferior del arquero Salvador Hichazo que voló para ese sector. El balón fue muy sesgado. Muy contra el poste decretando Liverpool a los 38 minutos. Increíblemente. También de penal. También por Ramírez. Liverpool 2. River play 0 en el Saroldi. Se empieza a definir la cosa, ¿eh? Eligió el mismo lugar. Eligió la misma fuerza. Esta vez Hichazo se jugó a ese palo, pero no llegó nunca. Es infalible el Colo Ramírez desde los 11 pasos. Liverpool 2 a 0. Ahí voy Rafita. Velasco ataca al propio Boggio. Combinó por la izquierda. Fue para el Chori Castro. Al avance Castro. Pide Arezzo. Pide Bonifazi. Castro avanza con Lutti. Soltó para Bonifazi. Entró como puntero. Jugó para el Chori. Entró al área. Tiró cruzado. Rebotó la pelota. Viene Montiel. Viene Leite. Estiraron. Gol, gol, gol. 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 De arriba el Boggio. Boggio. Boggio encontró una pelota muy bien resuelta. Por el Chori Castro. En combinación por la punta izquierda. Con el atacante Bonifazi. Tiró Castro la pelota como un buscapié. Rebotó posteriormente. Y Boggio tomó el remate. Definiendo cruzado para que a los 15 minutos descuente River Plate. Boggio, autor del tanto River. River se pone en partido. Continúa ganando Liverpool. Pero por 2 a 1. Ya que achicó las diferencias. Boggio River Plate. Con el manual más viejo del mundo. El desborde y el centro atrás. Le quedó a Castro. La pelota da un rebote. Y lo encuentra de frente al arco. A Boggio. Que le pega cruzado. Descuenta River. River que hace rato le estaba poniendo intensidad en el ataque. Partido parejo. Atención con River. Se va arriba el darsenero. El cambio le hizo bien. Modificó el Chavo Díaz. Y se puso mucho más ofensivo el darsenero. Y aparte que tener en cuenta el antecedente. El otro día ganaba Liverpool por 4 a 0. Y la chicaba la diferencia. El conjunto es por Maldonado. La primera fecha terminó 4 a 2. Al avance nuevamente River Plate. La busca Figueredo. Escapó finalmente River. El remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Nicolás Rodríguez. ¡Golazo! Empalmó. Un gran remate de la punta derecha. El Nico Gito Rodríguez. Clavándolo en el ángulo superior derecho. Del arquero le tiran un carionazo de los goles más bonitos que vamos a tener. Sin lugar a dudas. En esta temporada la calzó el ojito. Que de pelota aquí está andando volando. Pues de media distancia también decreta el empate River Plate. ¡Qué curioso lo dicho anteriormente! Aquí está el tanto Nicolás Rodríguez. Un golazo River Plate. Iguala ante Liverpool con dos goles cada uno. Un bombazo del ojito Rodríguez con pierna izquierda. Al ángulo del Entinelli para transformar en el empate. ¡Qué golazo! ¿Cómo acomodó la pelota? Desde que recibió el balón. Desde que acomodó sabía que ahí lo iba a patear. Un zurdazo tremendo. La colgó del ángulo el ojito. La colgó del ángulo. Lo merecía River. Lo había trabajado en el segundo tiempo. El darsenero estaba cerca. Empate dos a dos. ¡Qué es, man es, qué es, man! Punto Uy. Ojo con la azotea. Pide Galeto. Pide Burbas. Bien colocado. Pide muy bien ubicado con Man Rodríguez. Pide bien colocado también Robert Herrera. Va a venir el tiro libre para River Plate. Tiempo sin revancha de los cuatro adicionados por el árbitro Jonathan Fuentes. Cumplimos un y medio. Restan dos y medio. Viene el tiro libre. Bogeo ejecutó el centro. Saltó Galeto al medio. ¡Gol, Borbas! ¡Gol de River, Borbas! Borbas en los descuentos prepara a River el tercer tante y vino nomás. Allí está la cantera riverplatense. Borbas la encontró en una pelota sucia en el área ajena tras el tiro libre de Bogeo. Pescando como pescador, Borbas empujó y decreta el tercero. River Plate 3, Liverpool 2, el que hace gol gana. Y da la sensación que River busca sumar sus tres puntos en su casa. En el Saroldi, River 3, Liverpool 2, Borbas agónico el tanto. Tremenda reacción de River en el segundo tiempo. Le descontó dos goles a Liverpool y en la hora marca el tercero. Tremenda reacción con todo River. Jugó otro partido en el segundo tiempo. No hay cosas injustas, no corren en el fútbol. Había obtenido dos penales dudosos Liverpool. Sin embargo, el darsenero reacciona y se mete en el campeonato.